La mano de un turista británico de 44 años de edad apareció dentro del estómago de un tiburón tigre. Richard Martin Turner se encontraba desaparecido tras visitar la isla Reunion, en Francia. Medios locales informaron que el turista originario de Escocia desapareció mientras buceaba en Hermitage Lago junto a su esposa. Pese a que buzos especializados en este tipo de emergencias realizaron una intensa búsqueda, hasta el momento no se ha podido encontrar el cuerpo del hombre. Fue a inicios de esta semana que fue avistado un tiburón que podría poner el peligro a los turistas de la zona, para prevenir ataques las autoridades decidieron cazarlo. Durante la autopsia realizada al animal se encontró la mano izquierda de Richard, misma que tenía su anillo de bodas. Dado que el cuerpo completo no ha sido encontrado aún no se sabe las causas de muerte de este hombre. Expertos aseguran que la fuerza que desarrolla la mandíbula de este escuelo es capaz de romper el caparazón de una tortuga.